Muy buenas tuberos y tuberas, os traigo el último final malo de Head to Dumpet Y bueno, si lo he dicho esta vez bien, era Head to Dumpet cuando antaño lo decía, antaño Ojo, mi vocablo es algo ancestral que os hace palpitar vuestros corazones en un estado de magología Vale, voy a dar New Game, he intentado ser listo, pero no puedo ser listo He intentado decir, diciendo palabras buenas No sé hablar, o sea, llevo un día sin dormir, ¿vale? Llevo un día sin dormir, no sé hablar y estoy con el final malo y estoy en plan de ¡Ah, qué bien, Fontina dormida! Y bueno, esas cosas que luego dices, Fonti, deberías dormir Y yo, ah, sí, debería dormir, pero tomar muchos monsters son malos Eh, ver, ahora sí Vamos a ver, ahora sí, el último final se llama, por su nombre, no voy a decir el este, porque si no lo vais a saber Y voy a pasar esto, porque esto ya lo vimos en el anterior episodio, ¿vale? En el anterior episodio Y no me hace gracia leerlo una, otra y otra vez Y esto, eh, vamos a intercambiarlo, esto también lo hemos leído Eh, lo que mola de estos juegos es que el primer vídeo lo lea todo, lo lea todo Y luego vamos a responderlo Y luego, pues, lo veáis vosotros el final, porque lo que os importa es el final Lo vais a volver a leer Y ver Y oír Todo de nuevo Vamos a ver el historial de Arazi Esto también lo hemos visto Esto también lo hemos visto en el anterior episodio Esto es nuevo, ver el juego de Arazi Esto es nuevo para vosotros Oh, acabo de recordar que el juego de Ara Era hoy Bueno, es hoy Bueno, era O es hoy Da igual Perdón, no puedo ir hoy Ay, qué mal Dicho eso, se fue a preguntarle a otras chicas Quizá tendrás que ir a casa Solo hoy Solo hoy ¿Por qué? Voy a ir a ver el partido de básquet de Ara Pero no quiere que no vayas Usualmente te invitaría Pero no lo hice esta vez ¿Quién sabe? Debe haberlo 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 olvidado De todos modos, debo ir Es mi deber Como novia Incluso si debo ocultarme Para ver Dime cómo te va Ok El juego había comenzado cuando llegué Pues qué, de izquierda a derecha Arazi Pero no pude hallarlo Me llaman Sherlock Michi ¿Dónde está? Escaneé La cancha varias veces Para asegurarme Con la lupa Lo escaneé Y Entonces lo vi Sentado en un banco ¿Qué? ¿Ahora es un sustituto? ¿Por qué no está jugando? Después de tomarme la molestia de venir La manager del equipo se acercó Con una toalla A Y se sentó junto a él A Una toalla A La toalla se llama A Hola toalla A ¿Qué tal? Voy a hablar con toalla B Bueno Mi idade Oh ya Espero que está Espera ¿Qué está haciendo? ¿De qué hablan? Lentamente Fui en puntas de pie Fui en puntas de pie A un árbol cercano Y levanté Mis oídos Para intentar oír su conversación Bien Haber hecho Mi culpa De eso también ¿Eh? Esto no suena como una charla de básquet En ese momento Sentí un suave impacto en mi cabeza ¿Eh? Tocó en mi cabeza Y no pude creer lo que era ¡Aaah! Salté detrás del árbol Ahora sí La manager Miraron hacia allí ¿Michi? ¿Estás bien? Pájaro ¡Un pájaro cagó en mi cabeza! Estaba a punto de decirlo Pero luego Luego vi a la manager Mirando hacia A la manager Mirando hacia allí Hasta aquí Me imagino No hay forma de que diga Algo así En voz alta Especialmente frente a ella ¡Ugh! No es nada Ja 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 Te voy a dar yo a ti Estaba pensando por aquí Y un pájaro me sor... Estaba pasando Pensando Ay Dios mío Estaba pasando por aquí Y un pájaro me sorprendió Los vestuarios deben de estar cerca Si tengo suerte La ducha funcionarán Ja ja Te asustas fácilmente Es algo tierno Pero este es un lugar raro Por el que pasar ¿A dónde vas? ¡Ugh! ¡Ugh! Tienes razón Esta cancha Está tan separada Que no hay ningún lugar Al que puedas ir pasando por aquí Hombre ¿Qué digo? No quiero que piense Que lo sigo Pero ¡Ugh! Olvídalo Si sigo aquí La cagada de pájaro se pegará Solo... ¿Puede ser que me quisieras ver jugar? Sí ¿Cómo lo descubrió? Nada más Debo admitir la verdad Me lastimé el tobillo ayer Así que no puedo jugar Perdón Incluso si viniste Estás aquí para verme Pero Eso aparte No tienes que venir a ver mis juegos más ¿Eh? ¿Esto es un rompimiento? ¿O preparación para rompimiento? Ve a casa antes de que oscurezca Es peligroso Para las chicas Caminar solas por la noche Si me iré ahora Corré al vestuario de chicas Y prendí las duchas Es como si Ara Me alejara de él Pudo sentir que nos separábamos Ya marcó el límite entre ambos Solo porque romperemos ¿Quieres cortar toda la relación conmigo? ¿Ni siquiera puedo ser tu amiga? Entré en las duchas Mientras la soledad me consumía ¿Es así como será? Creo que lloré un poco Pero no estaba segura El agua Lavó todas mis lágrimas La cagada de pájaro De todas formas No se inmutó Fue un largo rato Hasta que salí de la ducha Cuando salí Ya estaba oscuro Me sorprendí Al ver a Ara A Ara Si esperándome Te voy a entrar Pero no salías Ven te acompañaré a casa ¿Por qué? Te lo dije antes ¿Verdad? Es peligroso Esa noche Ara se me llevó a casa Se sintió como los viejos tiempos Pero algo era diferente Mantuvo su distancia Y había incomodidad Entre ambos Quizá Yo No sé cuánta esperanza Me queda Día 6 Vamos a dar skip Que esto lo hemos leído también Vamos a cambiar de canal Y ahora a lo mejor Se duerme cambiando de canal Es algo muy Muy divertido Vamos a comprar una tienda Comprar una tienda Ojo Vamos a comprar al almuerzo En una tienda Volantes y bonito Esto también lo hemos visto También Vale Esto sí Que no Que suerte tuvimos Creo que El final siempre Después del cine ¿No? Creo que sí Es después del fin Del cine Vale Sí La tostadora Ahora es cuando Vuelve a decir Ara ¿Qué opinas de Matt Tendo? Esas cosas ¿Por qué siempre Termino teniendo Hipo? Ep ¿De dónde salió Ese sonido tan agudo? Oh Michi Acabo de recordar Antes de comenzar Esta tienda Quiero aclarar La última Vale, sí Ahora Por supuesto Podemos ir sin amigos Pero Sí Que vamos a llegar Tarde a Vayamos a hacer Antes Sí Ahora sí Es malo A veces Hoy lo agrio Mi humor Y determinación Pero sería más cruel Darme esperanza Está bien Si lo conseguí Si lo conseguí una vez Puedo recuperarlo Si no estaba bien No nada Eso no Lo ha querido Esto no Un año Todos mis actos favoritos No nada Emocionante Básicamente Verá Películamente A mi espíritu Un montón Incluso Arasi dijo Cosas tan duras Antes Que me había hecho Nada Hacer el significado De tener un chainsaw Muchas veces Durante la película Mirar así Para ver Esa presión Que tenía Pero el cuarto Estaba oscuro Y mis ojos De eran los mejores Cosas tan duras Y intenté callar Los ruidos Antes que termine Termino Vale Esto no Luego de la película Visitemos un café cercano ¿Qué quieres? Como siempre Arasi nos pagaba a ambos ¿Cómo puedes ser tan perfecto Hasta el final? Esas donas se ven bien Tendré ese sandwich De pollo Con cuatro donas Y chocolate caliente Soné como una glotona O no Quiero decir No solo comer tanto Solo No, está bien Sándwich de pollo Cuatro donas Chocolate caliente Bien Me sentía avergonzada Cuando repitió la orden Principalmente porque Soné como un cerdo Y una aprovechada a la vez Sí, sí Gracias Jaja Ara Tu memoria es muy buena Iré a buscar una mesa Para ambos Rápidamente me fui Todo Por no desayunar La fila era tan larga Que pasó un rato Hasta que Arasi Al final llegó con la comida A la mesa que ocupaba Oh, huele tan bien Jaja Adoro este lugar Lo sé Siempre vienes aquí Luego de la práctica de básquet Debe ser bueno No puedo esperar a probarlo Mmm Ciertamente Eres observadora Por supuesto Es un deber Si quiero tener cerca A mi novio Hablamos un poco Sobre películas Eh, yara Viste el sueño del guerrero ¿Verdad? ¿Cómo fue? Todas las reseñas Estaban muy controvertidas Algunos dicen que es buena Otras que es horrible No estaba segura Si valía la pena ¿Eh? ¿Cómo supiste Es que la vi? Oh, mmm Adiviné Es una película popular Así que pensé que la habías visto Bueno, no estuvo mal Habían algunos temas Controversiales En ella Pero en general estuvo bien Ah, en serio Debiste haberme pedido Que te acompañaran a mí En lugar de a la mania Y del equipo Estaba libre el martes pasado ¿Sabes? Mmm Michi No creo haberte contado De eso ¿Verdad? Mmm Por supuesto lo hiciste Ara Eres sorprendentemente Olvidaíso A veces ¿Por qué no lo dirías? Mmm Creo que Creo Quería invocar Algún tipo de espíritu Para el próximo juego Así que me lo hice A ver Oh sí Hablando de básquet Al fin encontré Esos zapatos Que estuve buscando Sí Me alegro por ti Sí ¿Fueron 300 dólares? ¿Cómo planeas conseguir ese dinero? Tal vez ganaremos partidos Y pedirle a mis padres No lo sé Mis compañeros suelen ser buenos Con esas cosas Así que no me preocupo mucho Terminé mi bebida Disculpa ¿Te molestas si voy al baño? ¿Seguro? Ve Mmm Creo que debería acompañarla a casa Mi amigo me ha estado contando Sobre un acosador en nuestra escuela ¿Acosador? Mmm No, no puede ser Debe haber olvidado todo En nuestras conversaciones Quiero decir No hay forma O sí Ah Se cayó su billetera Estuvo cerca Piuf Por suerte lo vi antes de que alguien lo pudiera robar Mmm ¿Qué es esto? ¿Una foto de mí? ¿Dónde he conseguido esto? Nunca he visto una foto de mí así ¿Cuándo la tomaron? ¿Mi memoria ha empeorado tanto? Wow Hay más cosas aquí Todo es de mí Pero Ah, mi billetera Devuélvemela Disculpa Se cayó al suelo Así que la tomé Gracias ¿Viste esa adentro? Sí Michi Sí No olvidé nada Estoy completamente segura Seguro ¿Por qué sabes cosas que no deberías? ¿Por qué tienes esta colección de fotos de mí? Eh, yo Tú No me digas que tú Yo No me acosaste ¿Verdad? No No es lo que crees No sabía nada de estas fotos ¿Cómo pudisteis tomarlo sin mi permiso? ¿Y la forma en la que padeces conocer cada segundo de lo que hago? En serio Me está asustando Me está asustando No puedo salir con una acosadora No No Olvida lo de salir Ni siquiera podemos ser amigos Ah No No digas mi nombre No me contactes No quiero nada Que ver contigo Pero Si alguna vez te veo donde no deberías Llamar a la policía Además me llevaré estas fotos Y las quemaré Eh Pero fue por nosotros Felicitaciones Eres una acosadora Ah Que bien Tal vez No fue tan buena idea Ir a ver a Arashi tan seguido Estabas a punto de ser su ex ¿Cómo pudisteis continuar tan vergonzoso comportamiento? En lugar de preocuparte de Si Arashi te engañaba De vista esa Vale, da igual ¿Queréis volver en el tiempo y volver a intentar? No Vale Y ahora tendré Ah no No tengo todos He completado lo último Un momento gente Quiero saber una cosa Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No creo que quise escuchar El santo Bueno ¿Cómo tú? Ah La bomba Seguramente llegará un nuevo rico personal No me lo pudiste estudiar todo eso A la altura Seguramente Wow ¿Qué hice? ¿Está preocupado por mí? No ¿Qué pasa? Sí, claro Wow Qué mal Está bien ¿Qué pasa? Deja de nuevo Quiero saber una cosa Pues esto es lo mismo ¿No? Gente Despertó otra vez Esto es nuevo Pero esta vez se veía diferente Mire mi calendario Es el Es el día antes de la cita final Me pellizqué Au ¿Por qué no hice esto las otras veces que me desperté de mis sueños? Qué tonta Esto es nuevo, ¿eh, gente? Siento que ha estado en tantos sueños Toda la dreamcepción hace que dude de la realidad Me asusté de llegar tarde esta vez Así que configuré el tiempo en mi reloj Y puse cinco alarmas seguidas Por suerte me desperté a tiempo de una vez Me cambié de este azul que compré Y me aseguré de no poner maquillaje o cocinar algo En su lugar usé mi tiempo extra para comer el desayuno Cuando fui a nuestro punto de encuentro Alas y yo estaba allí Ey, guau Hoy he llegado hasta tiempo Ja, ja, raro, ¿eh? Me dio palmadas sobre el hombro Buen trabajo Malagro que empieces a dejar A dejar el mal ámbito Pero aún así llegaste antes que yo Deberé esforzarme más Mi teléfono vibró en mi bolsillo ¿Le abrí un mensaje quizá? Claro Algo así sucedió en mi sueño también Lory Esperando un mensaje de suerte Pero... Puf En cambio lo que leí fue No digo ningún disparate Si digo que estás más bueno que el chocolate Usalo 100% efectivo ¿Eh? ¿Has leído algo? ¿Has leído algo? ¿Has leído algo? ¿Has leído algo? Es como una broma interna entre Keisha y yo Por supuesto no lo era Pero no había forma que lo muestra el mensaje Además ¿Estás loca? Como si fuera a decirle algo tan cursi Mira, antes que lo olvide Déjame recordarte que aquí viene Esta será nuestra última cita Sí, lo entiendo Lo entiendo Sí, tienes razón De alguna manera las cosas están sucediendo muy similares a mis sueños Tal vez ¿Puedo ver el futuro con mis sueños? Bueno Espero que no Ya que me abandonaron En todos Ok Como llega tiempo al contrario Que en mis sueños Fuimos a una pasadilla en lugar del cine Tal vez Fue porque tuve muchas pasadillas sobre ese día Pero ya no era optimista sobre ella Ah Recuprar ahora parece tan imposible Ahora ¡Michi! ¿Ah? Wow Estás con la cabeza de las nubes Oye, jaja ¿Tienes algo en mente? Oh, no Solo estuve Solo tuve algunas pasadillas anoche O tal vez por nuestras noches No lo sé Siendo honesta ¿Pesadillas? Mi hermanita tenía el mismo problema Pero luego de descargar esta aplicación ha mejorado ¿Quieres verla? Claro No es un problema realmente Pero ¿Por qué no? Para referencias Ahora sí a ver eso Tiene demostró la aplicación También explico los mecanismos detrás de ella ¡Wow! Eso se ve muy útil Sí No la he probado Pero creo que la idea en sí es muy interesante Así Platicamos Practicamos un poco Mmm La película comenzará pronto ¿Qué tal si vamos al cine ahora? Sí Yendo allí pasamos por el parque Muchas parejas iban caminando Y me pregunté si en serio estaban tan felices como se veían Arce y yo ¿Quiénes estamos en el borde del rompimiento? ¿Nos veamos como cualquier otra pareja? Vayamos allí antes que comience la película Mmm Mmm Recuerdo todos los sueños Los sueños Las incontables veces en las que me abandono Si sigue así ¿Tendrá esto alguna diferencia? Tan solo veremos una película como siempre Hablar como siempre Saludamos como siempre Y ese es el fin No habrá una conexión entre nosotros Nunca más Esta sería toda nuestra relación Lo miré ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esta vez diferente? ¿Cómo puedo hacer esta vez diferente? Decir preguntarle algo que por alguna razón no puedo hacer hasta entonces Mmm ¿Por qué estás rompiendo conmigo? Creo que estaba muy asustada como para oír la respuesta Pero después de todas las cosas duras que hoy en mis sueños Dudo que pueda ser peor Así que Ven a mi ara Porque Jaja ¿Quieres una razón? Es algo inesperado No cambies el tema y solo dilo directamente No me enojaré No importa cuán indignante sea Ya le hemos tardado a la película La película puede esperar ¿Sí? ¿Cómo dijiste? Esa es nuestra última cita Así que esta será la única oportunidad en la que pueda oír eso de ti Michi Escúchame Cualquier cosa que diga Lo estoy diciendo como tu amigo Y nada más Mmm Guau Aunque pensé que estaría preparada para eso Ahora no creo eso No dejes que tu crítica sea tan dura No importa cuán preparada esté Todavía tengo un corazón que se puede lastimar Estoy preocupado por ti ¿Eh? ¿Qué? ¿Esa es tu razón? ¿De qué necesitas preocuparte? Puedo estar equivocado Pero siento que estás muy obsesionada con salir conmigo He visto que sacrificaste muchas cosas por mí Y simplemente no está bien No hay razón para que hagas tanto por mí No me voy a ningún lado Michi No hay apuro en estar contigo todo el tiempo Lamentable Lentamente estás arruinando tu vida intentando hacerme feliz No Quiero que sigas haciendo esto más ¿Qué? Pero estoy perfectamente bien Estás Hoy sobre tus exámenes Y tú saltando tu escuela intensiva Para ver mis partidos y apoyarme Mmm Eso Estoy seguro que hay mucho más de lo que no sé Pero esas dos cosas ya son suficientemente malas ¿En serio crees que lo valgo? Bueno Cuando estás enamorado todo lo vale Además Eso no es todo Sé honesta ¿Con quién te diviertes más? Conmigo Con quizá ¿Qué onda con esa pregunta repentina? Solo responde Bueno ¿Cómo lo digo? Cuando pienso en ello Mi respuesta es Tal vez quizá Aún así Cuando estoy contigo Siento más emoción que diversión Uff ¿Felicidad tal vez? Uff ¿Cómo articular de forma tan consentida? Está bien Me doy cuenta que te diviertes Que te diviertes más con quizá Cuando estás conmigo Nunca ríes realmente Se siente como si intentara restringirme Restringirte No eres tú cuando estás conmigo No estás relajada como deberías A veces puedo notar Que estás estresada cuando estás conmigo No quiero ponerte en esa situación Además Sé que muchas chicas te maltratan No podía decir nada porque tenía razón Esperaba que me criticara durante Como en mis sueños No así Pero tal vez eso era mejor Entonces así lo podía llamar Un chico malo y culparlo del rompimiento Si hay razón así ¿Cómo puedo odiarlo? Cuando pienso en todo lo que haces Para seguir conmigo No lo sé Quiero que romper contigo Es lo correcto que hay que hacer Ahora ¿No quieres volver conmigo o sí? ¿En serio? ¿No hay esperanza? Mmm Me miró por un rato antes de abrir su boca Estaba muy asustada Como para oír lo que estaba por decir Aunque soy yo la que preguntó Temo la respuesta Mmm Lo siento Sentí la tristeza de inundarme Todas esas situaciones Donde me imaginé que saldría de nuevo conmigo Fueron tiradas por la ventana Lo siento No digas eso Me haces ver lamentable Pero de nuevo Tal vez soy eso Mi novio quiere romper conmigo Y sigo pegándole Pegándome a él así Sentí lágrimas saliendo Involuntariamente de mis ojos En serio Te matarías Si has hecho todas esas razones Solo para abandonarme por otra chica No soy ese tipo de persona Aún así ¿Por qué debe ser así? Si fuera por una razón simple No habrías tenido que darme toda esa percepción De nuestra relación Solo dime la verdad La razón real Es porque No soy lo suficientemente linda ¿Verdad? O porque no soy lista No puedo cocinar Da vergüenza O Que se ahoga las últimas palabras O que no soy lo suficientemente buena He escuchado chicas por toda la escuela Escupirme esas venerosas palabras Fingí no saberlo Y fingí que no eran verdad Pero en algún lugar de mi corazón Sabía que eran reales Ahora sí Era demasiado bueno para mí Di la razón real Deja de ser tan amable A este paso ¿Cómo podría odiarte? Michi Este es el por qué ¿Qué quieres decir? Dices que no eres suficientemente buena ¿Pero eres buena para qué? ¿Yo? ¿Crees que soy un humano perfecto? Sí, creo eso No lo niegas Cuando me miras con esas expectativas Me das presión por convertirme En lo que quieres que sea Y sucesivamente comienzas a pensar Que no eres lo suficientemente buena para mí Te fuerzas a No ser tú Es un círculo vicioso Que se vuelve más Y más complicado romper Yo Yo soy Yo contigo Quise negar sus palabras Pensé que como éramos felices Incluso si era un acto Seguiríamos siendo felices Todos esos trajes Almuerzos Todas esas sonrisas Tus actos Te cansaban Puedo notarlo Me siento mal cada vez Que te sacrificas por mí Así que paremos esto Lo hacías por intentar ser Lo suficientemente buena para mí Que no es la gran persona Que quieres que soy Pero esta vez Pero estaba feliz Haciendo esos sacrificios Porque podía ver tu feliz rostro Nunca me arrepentí Además Se actuara como yo quisiera Frente a ti Seguro que me habrías odiado Yo Malentendiendo Yo malentendiendo seguido Soy insegura Tengo mal genio Me rindo fácilmente Hoy demasiado Hay demasiado Para decir todo Incluso ahora Apuesto que crees que soy una molestia Está bien Cuando quieras llorar Llora Cuando quieras gritar Grita No te asustes No te juzgaré Malentender Sentirse insegura Enojarse Rendirse Sé lo que se siente También soy humano Era difícil digerir eso No pude comenzar A imaginar a Arashi Experimentando los mismos sentimientos que yo Pero tenía razón Como humano ¿Es posible no tenerlos? Lo sé Lo sé pero Si es muy difícil No es fácil mostrarle a alguien tan asombroso Un lado tan horrendo de mí ¿Alguien asombroso? Ahí vas otra vez Es algo solitario para mí También Nadie intenta conocerme realmente Y todos asumen mi valor Por lo que Soy por fuera Michi Al menos no debería ser así Pero al final También lo has hecho Me gustaría que intentaras comprenderme Al yo real Quiereme por lo que soy Y no por lo que crees que soy Guau He estado inconscientemente lastimando a Arashi Con mis sueños sobre él Siendo el perfecto príncipe Tal vez Tenía razón Estaba enamorada del Arashi príncipe Y no del Arashi humano No pude dejar Que no cayera las lágrimas Incluso luego de Enjuagarlas Siguieron cayendo y cayendo Lloré un montón Tanto que mis ojos Tal vez estaban hinchados Tanto que podía saborear La saladez De mis propias lágrimas Él Se quedó ahí Acariciando mi cabeza Para consolarme La gente nos miraba Pero a ninguno de los dos Les importaba Al menos a mí Luego de finalmente calmarme Enjuagué la última De mis lágrimas Entonces Aún luego de esto Sigue sin haber una esperanza Ja ja Eres tan cabezadura Pero sí Me gustaría que solucionases Todo antes de ir A otra cosa Ahora No me quedes realmente O sí Era un hecho Que intenté evitar Por un largo tiempo ¿Por qué lo dices? Porque nunca intentaste Ser más que amigos Aunque salimos por un rato Arashi nunca intentó Nada conmigo Lo más que hicimos Tal vez Fue tomarnos las manos Originalmente Pensé Que era porque Estaba siendo considerado Creo que eso Era una ilusión De mi parte De alguna forma Esa era mi forma De hacer encajar Sus acciones Con la imagen del príncipe De él en mi cabeza Además Si en serio me quisieras No me dejarías ir Tan fácilmente Mmm Me descubriste Lo siento Pero no estabas Completamente correcto Me gustas Me gustas como amiga ¿Amigos? ¿Los somos realmente? Pff Bueno No lo sé Eres mi amiga Aunque no sé Si soy tu amigo Creo que lo eres Siempre y cuando No me odies Incluso la friendzone Es buena Por ahora Guajaja ¿Qué onda con ese Por ahora al final? Suenas Insatisfecha Jaja Solo estoy bromeando contigo Estoy satisfecha Eso es bueno Mmm Cuando pienso en retrospectiva Eres algo malo Si no te gustaba No debiste haber accedido A salir conmigo Alguien va a ser lastimado Con eso Como soy la que te gusta Como soy la que gusta de ti Soy la que pierde Jaja Eras linda De todos modos Algunas veces El amor puede desarrollarse ¿Verdad? Nada está escrito en piedra Si alguien no toma El primer paso Para comenzar Alguna Algo Nada sucederá Nada nunca se desarrollará Ah Sería tan feliz ahora Si el amor hubiera florecido Siento Que no hubiera funcionado Mmm Deja de decir que lo sientes Me hace sentir peor De lo que estoy Ups Pero Ese no es el final Haré que me notes Como una chica en serio Solo observa Haré que te enamores de mi Palabras grandes De alguien que acaba De ser abandonada Gerez Ara Mostrando tus espinas ya Pero me alegra Que pueda saber De este lado de ti Gracias Arase Gracias por darme La oportunidad De saber más sobre ti Jaja Gracias a ti Por oírme hasta el final Me esperarás ¿Verdad? Mmm Tal vez Deberías responder que si Para hacerme sentir mejor ¿Sabes? Jaja Bien Claro Claro Te esperaré Tarado hipócrita Solo porque me esforzaste Porque me esforzaste Mmm Ahora ¿Puedo seguir llamándote así? Claro No digo ningún disparate Si digo que estás más bueno Que el chocolate ¿Qué es eso? Suena como el resultado De una búsqueda de internet De piropos durante 5 minutos Tan cursi patético Jaja Quizá mintió Dijo que suponía Que era 100% efectivo En serio No sigues un consejo de nuevo Aunque perdí un novio hoy No se sintió tan mal Al final Parece que mis sueños No fueron precisos O si Me dejaron de tantas formas Aún así Siento que conseguí Más de este fin Que si hubiésemos seguido saliendo Por una vez Me siento raramente cercana a él Gracias, Sarasi Me alegro Que hayas dado esta oportunidad Por favor Espera por mí en el futuro Fin ¡Uuuh! Gente Me ha encantado Ya Me ha encantado ¡Hola! Me ha encantado el final O sea Este es el final bueno Me ha encantado el final bueno ¿Y esto? Backgrounds Me gusta Me gusta Ah, vale Esto es Vale, sí Ahora todo Bueno, gente Espero que os haya gustado este final Me ha encantado O sea Se me ha saltado alguna lágrima O sea Dios Qué gran juego Qué gran juegazo Lo digo ya Juegazo Bueno Se me ha caído todo Ay En serio Se me ha caído Unas cuantas lágrimas O sea Cuando te metes Os explico un poco Gente Cuando te metes En la piel del personaje En juegos de esto Es como Que lo sientes mal tú Que cuando tú lo lees Percibes ese sentimiento Que ha hecho la creadora O el creador En este juego Y ha sido como Dios mío O sea Me metí en la piel Madre mía Qué decir Qué decir Qué decir Que me ha encantado este final Y gente Ya hemos terminado Headdumpet Y en serio Me ha encantado Me ha gustado Y Buah Espero veros en el próximo vídeo Y Seguramente seguiré grabando Más juegos de este estilo Más juegos Como Headdumpet O Juegos así De novela gráfica O tomes Y poco más que deciros Gente Espero os haya gustado Like, suscribiros si queréis más Y nos vemos En el próximo vídeo